qué tal amigos amigos aquí nos tienen el día de hoy en este espacio radiofónico que se llama pues tan emir canario y dentro del mismo encuentro entre ellas con la amiga yaya león y con encarna delgado chica buenas tardes buenas tardes bueno eso dice yo le digo a los alumnos vacilando le digo que lo importante de aprender el idioma sobre todo es que seas capaz de en tu cerebro transformar tu discurso en tu propia lengua into english and then spanish and say oye claro es decir mezclar las lenguas no es muy bueno y la interpretación siempre ponerte en el lugar de y entonces pues qué bueno verdad pues hoy en día hay que ser figúrate que yo sea hasta chino sí sí por ejemplo 99 en chino cómo se llama si hay si hay si hay si hay qué gracia en chino bueno pues con ella y con pues encarna siempre hablamos acerca de cuestiones relacionadas con nuestra tierra especialmente con las tradiciones y en este caso vista desde la óptica de una mujer no ayer estuve participando en el estudio en el instituto de estudios hispánicos de canarias de puerto de la cruz precisamente un homenaje a la mujer huanche con pablo de luca estuvo isidro cedrés con pues a milcar de la asociación de amigos de las cablas del baño de las cablas del mar y bueno y qué bueno con el ayuntamiento con el señor alcalde y demás es un acto muy bonito y refrendando eso la posición femenina de la mujer no porque esta semana ha habido hay 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 ha habido sí porque es que resulta que hay dos les pongo antecedentes si no lo saben tres arqueólogos bueno un arqueólogo y dos arqueólogas que han dicho que en cierta manera pues bueno los juanches masculinos maltrataban en cierta manera las féminas o por lo menos a tenor de bueno ha habido un revuelo tremendo porque es casi es un titular lo tengo en el móvil pero el móvil lo dejé fuera descargando precisamente el acto de ayer y no lo no lo tengo aquí pero que decíamos o menos como que la mujer tenía una serie de golpes me refiero desde el punto de vista del estudio de los huesos y demás que no eran acordes con la vida diaria y entonces pues claro con esos datos por lo visto dice que el 20% de las mujeres tenía y recibía una violencia silenciada a mí me parece más un titular de sálvame o de alguna opción política un poco extrema pero bueno no hay nada escrito que diga pero aún así 500 años o más creando creando tradiciones hombre yo yo sí me referiría porque en esas fotografías que puso ayer y con eso empiezo para que ustedes desglosarlo qué fuerza tenían nuestras madres abuelas bisabuelas porque tú ves fotografías de las mujeres y nunca las ves de belingo siempre la ves trabajando trabajando yo vi una de las fotos que puso ayer pablo de luca con un jase de pinocho yo digo pinocho ahora se dice pinocho penillo te acuerdas pero yo decía pinocho pinocho en la palma se dice pinocho bueno pues yo yo aquí siempre decía pinocho yo lo de pinocho lo fue más tarde bueno pero en cualquier caso la mujer aquella tenía el cuello está aquí que no vea tenía y esto es claro dios mío cuánto peso podía llevar una mujer en la cabeza y la di siempre me dice isidro cuando íbamos a buscar arriba a las cañadas cisco y retamos y todo cargaba lo mismo con un hombre sí efectivamente y además traían un equilibrio increíble porque incluso algunas veces se soltaban las manos se le cansaban las manos de sujetar y oye venían equilibradas según por la zona y después ya otra vez se sujetaban porque si no los brazos arriba ahí todo el tiempo también yo me acuerdo a tenor del equilibrio yo me acuerdo pequeña las mujeres venían a hacer las mujeres de la parte alta venían a hacer la compra ya los guerreros y traían un cesto pero un cesto tremendo cesto y ponían todo lo que compraban o sea la compra la ponían en el cesto y se echaban el cesto a la cabeza ni ni lo agarraban muchachos con un equilibrio que da miedo aquellas mujeres por allí para adelante y luego cuando hacían la rodilla el rodillo el rodillo el rodillo por eso decía yo el otro día que y en la presentación que hice de folclor y demás que la mujer canaria en otros sitios también pero claro refiriéndola a nuestro a la nuestra sí a la que está más cercana a nosotros que era el único ser humano el ser en el planeta que tenía tres rodillas dos rodillas efectivamente en las piernas y una en la cabeza y una en la cabeza y una en la cabeza es tremendo ¿no? y yo me acuerdo aquellas señoras que venían con las manzanas y yo recuerdo que no sé por qué fue que mi madre le dijo ay alguien iba a bajar de las escaleras de la azotea y la cesta claro impedía el que pasara la persona que era una cesta grande ¿no? claro los muchachos que dice mi madre el ruedele para allá a mi hermano y a mí la la no podíamos así cuántos pesos cuántos 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 kilos llevaba esa mujer en la cabeza de manzana ¿no? es tremendo ¿no? y entonces habla acerca de esa capacidad física también es que la mujer canaria ha sido muy trabajada atendía a su hogar lo que conlleva la ropa comida y demás terminaba de trabajar y se en la casa se iba a la huerta trabajaba en la huerta atendía a los animales los ordeñaba le echaba de comer y todavía si le quedaba después al atardecer un rato se ponía a calar o a abordar la mujer canaria ha sido muy trabajada muy trabajada yo con lo que a ver no todo lo atrás fue bueno las cosas como son y yo recuerdo haber leído que me quedé con la boca abierta no sé si fue Pérez Vidal en La Palma o fue Betancur Alfonso que resulta que en el libro te dice que el hombre después de cortejar entre comillas a la madre de la susodicha porque primero era la madre ya después ya lo intentaba con el padre y cuando ya después de un tiempo que el padre veía que las intenciones del hombre eran honestas y que lo que quería era casarse con su hija pues entonces lo que hacía es que llegaba delante de él en un momento determinado y tenía que ser delante de los amigos de él cuidado no a solas no tenía que ser público el compromiso público y tenía que llegar allí saludarle decirle lo que quería hacer y decirle lo que le ofrecía en cuanto a si tenía una cabeza de ganado si tenía un trabajo de digno a posesión un terreno que le garantizara a su hija el sustento no cosa que en otros países al contrario es la mujer quien da la toque no el padre a la mujer no y entonces una vez que conseguía eso y daba la población el hombre se miraba para la chica y delante del padre le daba dos tortas y ya estaba que mandaba en casa exacto y ya estaba hecho el matrimonio pero dos tortas que eran tortas porque yo recuerdo yo recuerdo que después leí como en un hombre eso no era en la época esa no había nada para recogerlo no es decir medios de comunicación pero si fue un escrito de un y efectivamente tenía que ser una torta hombre no que no fuera cruel decían allí pero si una torta que se viera de que sonara que doliera que doliera como diciendo tal y con todo el dolor del mundo la chica incluso alguna lagrimita soltaba y que después la mitigaban tomándose un vaso de vino dulce dulcito o una cervecita o un refresquito es decir que era un trance necesario a pesar de que el hombre no quisiera hacerlo aunque decían por allí que algunas veces algunos se pasaban porque querían demostrarle al padre que la autoridad en la casa iba a ser él es tremendo eso hoy en día parece que eso son cosas de la prehistoria y todavía seguimos hablando de machismo y hay gente incluso hasta políticos que dicen que no existe la violencia machista como hay gente que dice que no existió el holocausto o sea que todavía hay gente y te lo discuten es una cosa inventada por la humanidad sí sí es que no tenemos otra cosa que inventar bueno hay gente hay gente todavía el otro día hubo un intento de demostrarlo hay gente que cree que la tierra es plana y el otro día hubo un intento de demostrarlo y casi le cuesta la vida a la persona sí sí no sé qué fue yo me acuerdo de leer la noticia en antena una asociación a nivel mundial que reitera de que es una mentira lo de el espacio lo de las naves espaciales lo de ir afuera lo de ver la tierra redonda la tierra es plana intentó demostrarlo y casi le cuesta la vida a las personas que iban a hacerlo subir con un globo o algo era así no sé demostrarlo vamos no entonces tremendo no que todavía estás a alturas hay mucha ignorancia y incredulidad porque yo te digo eso es incredulidad como dicen que la ignorancia es atrevida sí pues todavía sale por ahí algún atrevido bueno yo yo sí tengo algo yo sí tengo algo que lo dudo yo sí tengo algo a favor de esa gente qué duda no no tengo algo tengo algo tengo una prueba que puede ser fehaciente porque si la tierra es redonda nos caemos todos para afuera no no si la tierra es redonda es un globo es un planeta planeta si es redonda ¿por qué la llamamos planeta? ¿de dónde viene planeta? es verdad de planear de plano de plano entonces oiga no me engañes que tengo mi tino bueno pues esas son ideas que hay por medio ahí ¿no? bueno los oficios tradicionales siempre en manos de las mujeres han sido oficios muy duros pero también muy llevaderos en el sentido de que gracias al trabajo especialmente de la fémina incluso la chita callando en la casa el marido iba venía se iba al bar venía la mujer ahí dentro a piñón sacaba adelante la familia casi nada ¿no? y chiquitos ranchos de familia no sacaban antes sí ¿no? porque antes era raro que tuvieran un hijo o dos antes era más más de seis que la televisión estaba desenchufada ¿sabes? no tenía en televisión o desconectada no tenía en televisión en esa época sí pero fíjense ustedes una mujer por ejemplo una mujer se levantaba antes de que saliera el sol se levantaba para hacerle la comida que tenía que llevar su marido en la cesta en la cesta sí después levantaba a los chiquillos que iban para el colegio o incluso para el trabajo se ponía a jarbanear en la casa a recoger todo las camas preparaba y dejaba enjaretada la comida para después irse a la huerta por eso te digo para irse a la huerta ordeñar atendía a los animales si tenían que matar algún animal lo mataban ellas mismas y después ya a la hora de la comida cuando ya debería estar descansada es cuando vuelve otra vez la jornada porque tiene que sentarse nadie se levanta ella sirve a todo el mundo y hasta a veces come de pie pero mira algunas veces tenía un ratito por la tarde para escuchar simplemente María pero como lo hacía pero como lo hacía trabajando trabajando como lo hacía cociéndose claro claro sentarse escuchando o calando si yo creo que contabilizáramos las horas que nuestras madres nuestras abuelas trabajaron no tendríamos dinero para pagarla para pagarles todo eso no pero es que las mujeres no trabajan las que están en la casa no trabajan eso es tocarse las narices ahora pones a un hombre a hacer lo mismo y ya te contaré Moreno el tiempo que dura sí bueno actualmente no porque ya la gente está mentalizada yo tengo un amigo que es amo de casa la mujer es la que trabaja yo quiero hacerle una pregunta quiero hacerle una pregunta que es una curiosidad masculina hacia el término femenino ¿ustedes no creen también que a lo mejor esa herencia que han recibido especialmente de sus madres abuelas y demás es demasiado en cuanto a la limpieza hay gente que es que la limpieza es en el orden de prioridades está unas veces por delante de muchas cosas ¿cuántas veces le has dicho madre? madre pari ya déjelo ya que mañana tendrá que el suelo no tiene que estar como un espejo porque es que claro durante un tiempo se les inculcó que la limpieza la pureza tenía que ser exquisita pero es que llega un momento y se está esclavizada que si pasaste el polvo ayer lo vas a pasar de nuevo hoy lo vas a pasar mañana y la casa se queda y uno se va hay gente que hay mujeres que tenemos como un mal rollo con eso porque es como una obsesión como que que tiene que estar todo como un espejo que tiene que y maldita la hora si algo lo ves fuera de su lugar si es obsesivo si no y quizás llegar a una casa y ver una cosa tan sencilla que dices tú ahí mía que tiene polvo eso es un es una ofensa es una ofensa pero en realidad yo algunas veces también se lo digo a mi mujer y mi madre era otra mi madre era abonada a la lejía como digo yo pero sinceramente hay momentos en la vida que yo digo que las mujeres lamentablemente también han sido educadas excesivamente en ese tipo de cuestiones igual que los hombres han sido excesivamente en temas sexuales que después derivan en pornografía y después por ejemplo en bebida en todo lo que eran los vicios en más los hábitos los hábitos de vicios que es lo que lo que es más habitual pero todavía es habitual no debe ser así como tú estabas diciendo antes de la colaboración en la casa se colabora yo levanto mi plato lo llevo hasta incluso lo friego pero es que no todo el mundo es así todo el mundo se queda a mí en una ocasión ya de esto hace años en una exposición individual un chico quiso hacerme algo y salió a hablar sobre mi pintura y tal y me dijo es una ama de casa no sé cuánto no sé qué mira yo me cogí un enfado que salí detrás de él y digo discúlpenme yo no soy ama de casa la casa está ahí porque está pero lo menos que soy puedo hacer cualquier cosa menos la casa y se quedó mirando y digo es que yo no soy ama de casa pero bueno es que vamos a ver que te encasillan porque tengo que ser ama de casa casi es como cuando en el DI te ponían sus labores eso te iba a decir yo profesión profesión del padre ponías la profesión del padre rellenando documentos escolares pero claro profesión de la madre sus labores pero eso es como profesión de su madre las labores y profesión de su padre el bar o la venta hay veces que yo no digo que sean todos los casos pero que en muchos casos el hombre tenía mucha más libertad se pasaba mucho más de la línea como dice el otro y la mujer era la gran y no le decían nada como que encima era respetado porque era un hombre era un hombre pero me parece muy bien eso decir oiga si usted va a hablar sobre mí que soy una artista yo ya tenía un currículum pero bastante movidito oye pídeme el currículum aunque ya me conoce y tal pues oye pídeme el currículum pero no me llames jamás de casa oye me molestó un montón sí y claro los demás empezaron después a reírse es verdad es verdad ella a la casa no le gusta mucho digo si me gusta porque no me queda más remedio lo que pasa es que es una palabra que también tiene hay una antítesis hay mujeres que son amas de casa porque les gusta pero hay una antítesis en todo eso hay un sentido contrario porque ama no era de nada no era ama de nada no era dueña de nada al contrario era dueña de su persona tampoco porque muchas veces vivía esclavizada metida ahí dentro y no salía a ningún lado y si le tocaba un marido muy celoso pues no te digo nada agárrate que te toca sí ¿no? entonces claro estamos hablando de las cosas buenas y las cosas malas por eso yo el homenaje que el otro día le hacía a las costureras ¿no? a las bordadoras y toda esa gente que esa gente bordaba calaba lo que estaba diciendo antes en carna escuchando la radio pero por la tarde seguía trabajando seguía trabajando y el marido echándose la rasquita la mosquita la siesta y ella trajinando además el marido salía a trabajar venía y venía cansado agotado la mujer estaba ahí desde las 6 de la mañana porque yo me acuerdo de mi madre mi madre incluso mi padre estaba enfermo y mi madre se levantaba de madrugada para ir a cambiar el agua que le tocaba le ponían las dulas y todo eso sí las dulas y tenía que ir con un hacho yo llegué a ir con mi padre a cambiarla el agua sí porque la tenía que desviar para el estanque exacto yo llegué a hacerlo y si le tocaba a las 5 de la mañana tenía que ir sí ¿qué hacía? pues cogía o a mi hermano o me cogía a mí ella con unos sueños ella sola no iba siempre iba con uno éramos así ¿no? sí porque mi padre el pobre y lo hacía y después venía a la casa y seguía trajinando hay cosas que uno recuerda que no que no pasan desapercibidas que no pasan desapercibidas ¿verdad? no no bueno pues está en nosotros el hacer un acopio de datos de lo que fue de lo que era y lo que es no hay duda entonces siempre está bueno hombre y después queda la otra parte bonita maravillosa de esa mujer que se metía las manos en en esas esos delantales grandes que tenía y te sacaba de ahí te limpiaba los mocos con él te agarraba te apretaba te limpiaba los hocicos sí 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 y después que tenía ¿no? es decir hombre hay gente que dirá pues mira pues mi madre no es como con a ver hay hombres para todo hay hombres que fueron un encanto y hombres que no y habían algunos que eran normales acuérdense aquel que yo les decía que le daba con el cinto al sillón para hacer ver que le estaba dando cintas al hijo y nunca le puso ni un solo dedo en el hijo y el hijo lo respetó también ¿no? entonces estamos hablando de que las cosas buenas y malas se daban así y la malo ahí ¿no? pero está bien que se diga ¿no? el trabajo ¿y no vamos a hablar de San Juan? la última parte nos quedan esos 10 minutitos para hablar de hoy por eso te digo yo y eso ¿y eso cuál lo es? ¿eso cuál lo es? la fita de San Juan San Juanito San Juanito noche de San Juan bendito el solsticio de verano a la playa a la playa bueno chicas a ver recuerdos de San Juan el primer recuerdo de San Juan que han vivido en su infancia bueno yo el recuerdo de San Juan es que nací en San Juan me pasé 15 bueno 14 años y pico recordando San Juan todos los días ¿de dónde eres? de San Juan bueno aunque era aunque era de las aguas bueno pero San Juan San Juan y siempre siempre y todavía yo en muchos poemas por ejemplo el que voy a leer hoy también nombro a San Juan en mi pueblo bueno no puedo sustraerme no 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 estuve ayer buscando más todavía en todos tengo que darle la pinceladita a San Juan y eso que de San Juan pasa de mí ¿no? sí olímpicamente se porta mejor el realejo bueno aquí han tenido una serie de detalles conmigo increíbles pero por allí le presenta y dice ya te avisaremos pasa un año pasa otro ya yo desistí que yo no les he pedido nada por ejemplo el último libro quise presentarlo allí yo ponía el músico que iba ponía iba Manolo Tere todo el grupo de hacer la presentación y ya estoy esperando que me conteste pero sin embargo aquí me ofrecieron presentarlo pero ya yo lo había presentado ya tenía lo del Instituto de Estudios Hispánicos sí sí he presentado también en el Ayuntamiento del Puerto en el Club La Prensa en Santa Cruz bueno en fin vale varios sitios ¿no? sí 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 pero lo que es bien bueno y qué recuerdos entonces de infancia del Mazapé encendido en el la fogalera ahora se dice hoguera de San Juan en mi época eran fogaleras ahora y los achitos de San Juan sí sí subiendo para el Mazapé sí sí que todavía se hace después la cruz la cruz arriba que se enciende y se quema claro las fogaleras de San Juan en la cruz anda desde hace unos años con el amigo Miguel el de Olegaria pues en San Juan se hace el arco de San Juan y después se remata siempre con picoteo y con comida y eso se hace ¿en dónde? por fuera de la iglesia por fuera de la iglesia no se hacen chorros como en la la montaña no hay chorros hay un chorro arriba en las Mercedes por encima de las barriadas hay un chorro de agua pero pero más chorros de agua no hay hay el chorro que estaba antiguamente en el lomo había un chorro en el lomo y salía de un riesgo que era muy importante para mí me quedó pena de que al arreglar la calle quitaran el chorro sí quitaran aquel riesgo porque era precioso una de las cosas que estoy seguro que don Elpidio Hernández esto usted no hubiese permitido que fuera alcalde la transición realejera porque yo recuerdo hablar con él y decir que los servicios públicos y el agua no se le deben dar a ningún forastero a nadie que venga de fuera y una pila tú llegaron una pila de agua a abrir y esa agua fresca ese agua ahí el chorro del lomo era una pasada sí ¿no? es que salía de la pared de un risco había un risco enorme allí y del risco salía el chorro de agua qué bonito era y qué recuerdos tienes de infancia así de bueno mira me acuerdo cuando yo era pequeña que me encantaba ir a la procesión de la fiesta a la fiesta la procesión que es el mismo 24 ¿no? sí el día grande de la fiesta pero también recuerdo que iba con gente de mi tamaño sí nos poníamos al final para ver a las mujeres con tacones caminando por las piedras los caminos las calles empedradas que se le torcían los pies y nosotros íbamos pero a piñón fijo detrás a reírse de las chiquitas qué recuerdos de infancia las ruindades son ruindades bueno y mira y en las aguas por ejemplo que la fiesta de la cruz se hace más tarde creo que se hace el mes que viene no recuerdo exactamente veces la capilla era pequeña pero nosotros también ahora éramos pequeñas que llevábamos alfileres yo en esa época faldita ahora no ni de casualidad y coñamos los alfileres trabábamos a unos con otros en la falda y lo doblábamos y entonces nada salíamos de allí y de pronto veías a dos tirando para un lado y para otro en fin bueno yo digo una cosa para mí era el imperio de los sentidos como digo yo porque cuando llegaba junio nosotros nos metíamos en los barrancos a coger todo tipo de arritrancos y de maderas y de cosas hacíamos el muñeco para quemarle las barbas a San Juan y después llegaba esa noche y era el olor a leña el olor a quemado el olor a caucho porque ponía gomas y todo y después por otro lado el flix que le metías adentro y las piñas de millo ay el dolor de los dientes cuando te ponía las piñas de millo turradas o las papas turradas del fuego y después el olor al helecho en esa época ya en tu casa habían ciruelas ciruelas como decíamos antes y el olor a todas esas cosas nosotros teníamos los duraznos de la rambla hay unas peras que le dicen peras sanjuaneras escállate le fui a comprar una y la vi en la frutería a 4.75 estamos locos bueno pero te puedes comprar una que es lo que ibas a comprar ¿no? sinceramente yo digo eso con un jase de sal te comes un jase grande a 4.75 hombre yo lo digo sinceramente eso es sacarle el provecho a la gente no se puede hacer están estafando al pueblo lo están estafando y no digo el que lo vende porque el que lo vende tiene que comprarlo efectivamente pero también puede haber algún intermediario que diga yo al campesino se lo compro a cero coma y lo vendo a cuatro y pico hombre no 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 están abusando de nosotros el intermediario están abusando de nosotros en los supermercados las grandes superficies es una burrada miren una noticia de hoy 13.000 y pico hogares canarios familias canarias van a recibir dinero para que los chicos puedan comer ahora en periodo de vacaciones porque mientras están en el colegio el desayuno y el almuerzo se lo dan que vergüenza que vergüenza tener esa situación en canarias y caritas que está todo el día diciendo señores cuidado señores gracias a caritas gracias a cruz roja y después las ayudas que vienen estatales cada vez son menores y cuesta mejor demostrarlo ahora te dicen que te van a dar 120 y pico euros o algo así para una familia al mes un chiquillo que no le da ni para la luz hombre no 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 pero es para la comida es decir no que son vales que tú vas a cambiarlo a la comida vete y le dice me pone un kilo de pera un kilo de manzana plátano gofio leche huevos hasta luego y si te toca la lata de aceite no compras los demás no 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 entonces estamos hablando de una situación muy complicada para la familia y que yo espero que metan mano ahí porque lo que no se puede hacer es tener y poner como excusa que si el transporte la gasolina la guerra de Ucrania el COVID y al COVID no está cuando se acabe la guerra de Ucrania pues seguirán con las consecuencias de la guerra una temporada para darle alguien que conoce mucho de la economía que es Fernando Hernández y que nos asesora a nosotros nos dijo Isidro esto viene para quedarse sería un absurdo porque si no suben sueldos a ver cómo comemos bueno estamos en 27 minutos así que terminamos con Encarna Delgado y su escrito con el poema que está dedicado a San Juan entonces le ponemos musiquita de San Juan le ponemos musiquita de San Juan Noche de San Juan bendito venga a ver le pongo musiquita canaria o prefieres la otra no 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 está bien así venga cuando quieras perdón Noche de San Juan las creencias ancestrales son herencias del pasado que transmiten realidades de las vivencias de antaño tradiciones y leyendas unidas a la costumbre de amores gracias y prendas reflejadas en la lumbre farrullas de plataneras y todos los arritrancos iban a las fogaleras traídos desde el barranco son efectos caducados rescatados por derecho traspaso que se ha logrado por el interés del pueblo fiesta de aura misteriosa de luces sombras y hechizos rememorando la historia tras los fuegos de artificio la memoria de los lustros la mirada de los años son patrimonio difuso que no representan cambios empezamos el estío celebrando el regocijo de los andares festivos de los cuerpos con sus ritos cuando se rompe el verano en la noche sanjuanera para ver bailar al sol a una hora tempranera son los chorros enramados honores para San Juan evocación del pasado y un presente singular en los anales del tiempo surgen valores de antaño donde cantan susurros son objetar los apaños había que madrugar hacerlo sin disimulo porque San Juan sin dudar se metía por el zulo el juego de los papeles adivinando el casorio las flores que se tiraban y recogía el tenorio otro el rito de las papas aquel y aquel del agua de rosas las caras de las muchachas se veían más hermosas la magia y el simbolismo a poco se ha resentido porque el fragor del turismo lo han postergado al olvido los diferentes rituales los hechizos y su encanto son actos tradicionales que poco importan al santo soy de un precioso lugar que celebra con esmero su festejo popular pasión del pueblo ramblero donde su santo patrón al que llaman el bautista siempre brinda protección de una forma más que altruista con eso terminamos chicas muchas gracias besitos ya nos vemos y ya tendremos tiempo de seguir hablando nos queda todavía uno más antes de poner el punto y seguido a lo que es en sí la participación en el espacio de Tanemir Canario pero en agosto como digo a mí me gustaría mantener incluso engrosar un poquito más y tener una tertulia de mujeres una tertulia de mujeres que no sean solamente de tradición sino en general de temas relacionados con la mujer y demás así que a la gente después que incluso podrá llamar y también pues compañeras que si quieran dos más podría ser bien dos o tres más podrían estar bastante bien ¿de acuerdo? gracias digan adiós 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 adiós